¡Excelente calidad! Ya estamos de regreso desde Washington DC, su programa Pulso Latino. Después de estos mensajes importantes, es necesario darle la bienvenida a todos ustedes que recién nos vienen sintonizando a través de Teleprogreso Internacional, a través de Galaxia Canal 21 y Alsaceas Televisión. Vamos a continuar con el programa con entrevistas, muchas más entrevistas. Estuvimos en Verano Sol, uno de los eventos que se realiza año con año de la emisora de la Radio Sol 97.9 FM aquí en el área metropolitana de Washington y en este evento se traen muchos artistas invitados. Bueno, nosotros estuvimos en el evento y logramos algunas entrevistas. Elizabeth Portillo, que a pesar de que estaba indispuesta de salud, ella le doy las gracias que logró un par de entrevistas y no logró las otras porque quiero decirle que los artistas estaban limitando a la prensa las entrevistas. Muchos de estos artistas, yo no sé por qué quieren ser artistas y luego le tienen miedo al público, a las cámaras. ¿De qué? ¿Qué es lo que esconden que le tienen miedo a las cámaras estos muchachos? Ah, no, pero cuando están promocionando un CD, allí sí hay que irlos a entrevistar porque ellos están promocionando su CD y hay que publicitarles su material nuevo que han lanzado. Imagínense ustedes. Bueno, el punto es que logramos este par de entrevistas con Jerry Rivera, Chino y Nacho y la banda del Pulcarcito, que por cierto, el Pulcarcito representa muy bien El Salvador, es una banda que representa en todos los festivales. Así es de que felicitaciones a toda la gente bonita que estuvo gozando en este bonito festival Verano Sol. Elizabeth Portillo nos trae algún par de entrevistas. Veamos. Chino Nacho, ¿cómo se encuentra aquí participando en Verano Sol? Súper contento de estar acá nuevamente con nuestro pueblo de Washington. Estamos, mira, emocionados porque acabamos de terminar un concierto muy dinámico, muy chévere, la gente la pasó increíble, el verano está caliente y así la pasamos nosotros, con mucha energía. Nacho, cuéntame, ¿cómo te sientes? Me siento muy contento, mi amor, porque el recibimiento del público fue maravilloso, la receptividad, el calor, el cariño de este público que está de toda América, de toda América, de los Estados Unidos, de México hacia abajo, hasta allá hasta Argentina, hay gente aquí, nos están apoyando y nos sentimos muy bien. Bien, tenemos ahora el lanzamiento de un nuevo álbum llamado Chino y Nacho en concierto, tenemos también un DVD en el cual está plasmado un documental de nosotros sobre nuestras vidas, está el lanzamiento de la canción Tú me quemas que está sonando en todas las radioemisoras, así que vienen muchos proyectos, gracias a Dios. Mi niña bonita, dulce princesa, me siento a las nubes cuando tú me besas. Ay, la canción Niña Bonita. ¿Te encantó? Me fascina. Qué bueno, qué bueno, es una canción que nos ha traído muchas satisfacciones, de verdad que sí. Ok. ¿Quién de ustedes es el casado o el soltero? Yo soy el casado. Ah, tú eres el solterísimo. Ah, tú eres el solterísimo. Un saludo para Pulso Latino. Mi gente de Pulso Latino somos Chino. Y Nacho. Gracias por el cariño, se les quiere. Gracias. Ok. Chau, vamos, un placer. Besito. Hola. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!